El Prototipo El Prototipo El Prototipo La mano me salga a cara, prepara, punta host y para Ser que te quiero, si yo quiero Échate, me olvide, no te quieras, ay, me quiero No puedo, vayas, végate, ya no me vengas, quiero Acércate más, más, más Y tú, vayas, dame un shot Baila, baila, sobran su grande, sobran su grande Esta noche va a ser única, suveme tu alambre entre Y tú, vayas, dame un shot No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.